Buenas tardes, buenos días, tengo esto para comunicarles, solo lo que me queda para pasar, ya, solamente esto, espero que me den permiso, pues, espero les comunico esto que está pasando, bueno, el control de, por nanobots es muy, este, es muy, como les digo, este, y, bueno, lo voy a explicar con, con lo que, lo que pasó, efectivo, muy efectivo, ya, yo estuve, ayer, fui al almuerzo, y, y estaba yo para, este, almorzando en el comedor principal, aprovechando que estaba la televisión ahí, pero, pasan lo que ellos quieren, pues, dibujos animados, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo estaba bien de, o sea, yo me, después de la, de que, del problema que llego, que quieren resfriarme, en la noche, llego y está el aire acondicionado, pues, ¿no? Entonces, yo me, me, me ducho y, y me abrigo bien y ya no pasa nada, ¿no? Y amanezco y, los mismos problemas quieren, eh, que me resfríe, pues, ¿no? Entonces, yo voy, hago mi, mi rutina normal, me, me ducho y, y, este, y se me pasa el síntoma de gripe. Bueno, yo me fui al comedor al mediodía, y, me senté, pues, a, a ver en el, en el, este, comedor principal de la Ver Televisión, y se acerca el vigilante del cuarto piso, y, este, estaba manipulando su teléfono frente a mí, o sea, tiene que estar muy cerca para que esto sea efectivo. El total que empezó a destilar agua por la nariz, y, y, me resfrié, pero yo dije, pues, ¿qué? Y, y, él cuando, eh, yo me di cuenta que estaba pasando esto y, se había acercado, se, estuvo de pie ahí frente, cerca a mí. Entonces, bueno, eso pasó, ya. Entonces, lo otro que sucedió, este, el, eh, bueno, espere, ¿qué pasó? Eh, lo otro que sucedió, es que me borran ellos porque no les conviene, pero ellos están luchando por eso, porque quieren tener el control de, de los seres humanos, o, bueno, hay participantes de otros, ¿no? De, de los de arriba y de los de abajo, eso lo quiero decir. Y, ellos quieren dominar el mundo, pues, bueno, y, eh, lo que pasa ahora, ahora, hace un momento, yo estaba, este, buscando, eh, botellas de vidrio, eh, en la, en el carrito que tengo ahí. Y, eh, y, total, que, eh, mi, mi, mi dedo, o sea, eh, mi dedo se, o, mi dedo se, o, mi dedo se enganchó en una lata, en una lata de, de metal. Se enganchó y, miren el corte que hizo. Pero, pero ellos tienen que estar cerca, ¿ya? O sea, ¿quién fue? Fue, dicen que, eh, bueno, el señor, el, bueno, bueno, yo, esto ya es cuestión de excusión, Dios sabe quién lo hizo, pero la cosa que sucedió esto, ¿ya? O sea, o sea, el impulso del, de la mano por el, esto, este control, es mediante el sistema nervioso. O sea, yo, eh, yo puedo mover mi mano de acuerdo a lo que ellos quieran, ¿no? Un movimiento de mano y, y se acercan a mi, él desde acá. Ya. Y se acercan, así como, él es del hospital. Eh, bueno, es un, un señor un poco, o, extraño, ¿no? No habla con nadie, se, y es un poco violento cuando, ah, alguien se acerca. Pues son así, pues, ¿no? Eh, quieren estar ahí, cerca. Bueno, y, hay muchas cosas que suceden, que hacen que ellos puedan tener el control sobre las cosas. O sea, el internet y las cosas, ¿no? Como todo está, con el, todo está, este, le han puesto nanotecnología a todo. O sea, todo está computarizado y el internet y las cosas reúne todas esas cosas. Pero eso, en, 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 en la realidad es que nosotros vemos, ellos lo, dicen que es mediante un sistema, ¿no? Bueno, que, eh, por decir, los, este, todo, los, los, ¿cómo se llama los, estos, este, eh, por ejemplo, ok, Google, como Google, ¿no? Google, eh, tú le dices, este, apaga el, apaga el ventilador y lo apaga, ¿no? Bueno, todo eso está conectado, eso es en el plano físico. Pero en el, en el, en el, en el, lo que ellos quieren controlar, es como, ellos tienen nanobox y ellos saben el sistema que hay en, en el cuerpo humano, controlan las, las, todas las cosas del cuerpo humano. La respiración, el, 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 todo, el, o sea, las, el, los movimientos, el sistema nervioso, como en este caso, cuando me, pero, ¿cómo es posible que yo esté, yo hago esto todos los días? Y si, se introdujo el dedo, mire, el dedo se introdujo en la lata. Y me cortó. No sé si puedan verlo, me voy a poner un poco más cerca del sol, no me dejan ver. Ahí ya se fue el señor este. Pero está así, como están trabajando. No quiero verlo. Ahí, ahí está. Y entonces, esta comunicación de, esta comunicación de cerebros, me dicen que fue el señor, el último que está en la derecha, de camisa de cuadros, o de rayas. Bueno. Las cosas están así. Eh, me han sucedido muchas, muchas cosas, este, que ellos controlan. La respiración, el, 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 ¿cómo se llama? Los movimientos del sistema nervioso, la, los ojos. Todos lo controlan. Ellos pueden controlar todo. Es que como todo está, este, de nanotecnología, nanomedicina, los nanobots, eh, muchos, eh, dispositivos que han salido, que, o sea, eh, han, han, han introducido en el cuerpo. Todo eso se ha, eh, se ha hecho en, en, este, en la industria alimentaria. Eh, y, eh, y eso, pues, este, ya, pues, uno lo consume sin, sin, sin saber que esto está contaminado, ¿no? Porque, dicen que es para, este, para, mi. Eh, estas personas, de, bueno, tienen, tienen, una, una forma muy difícil de entender. Yo voy a pasar las botellas de, de metal, para terminar con eso y esperar que me den un espacio para pasar las pocas botellas que tengo. Les sigo comunicando, ¿ya? Ya saben, el mensaje que Dios dio, todo lo que yo escribo es por lo que yo escucho y yo se lo publico. Les comunico, ¿ya?